VIVELAB, casa del emprendimiento en Nariño. Educación y TIC para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Mi nombre es Lenin Ibarra, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Nariño y soy arquitecto certificado en Process Maker. Hago parte de Parque Sot Pasto hace tres años y tengo dos emprendimientos, uno que se llama Conectados y otro que se llama All Nexus. Primero conozco a Parque Sot Pasto y por ende conozco a VIVELAB Nariño, que nos dio la oportunidad de capacitarnos y de adquirir acceso a diferentes infraestructuras como equipos de cómputo. Acceder a la educación superior es costoso y gracias a VIVELAB Nariño pudimos acceder a unos cursos gratuitos. Dentro de estos estuve en un curso de Java, otro curso de Android Studio, pues que fue el que nos potenció a nosotros mucho la empresa. Con estos conocimientos adquiridos pudimos hacer parte de una convocatoria para participar en el proyecto Paso Digital Gobierno en Línea. Desarrollamos el sistema de peticiones, quejas y reclamos, una red social, un sistema de inteligencia colectiva y participación ciudadana y también parametrizamos la línea 195 de Atención al Ciudadano, donde la gente tiene acceso directo a la alcaldía. Aquí, ese punto de encuentro de VIVELAB Nariño, puedes conocer nuevas tecnologías, puedes conocer gente que conoce cosas que tú no conoces y que te pueden servir, tanto profesionalmente como personalmente. Entonces creo que el VIVELAB Nariño es un punto de encuentro importante para la juventud. VIVELAB Nariño